Muy buenas a todos, soy Ene y estamos aquí en Skrgitward, en fortaleza de la amante letal, que es el cuarto mapa que tenemos con el juego de lanzamiento y bueno, ya sabéis, os traigo un tutorial de todo, mis consejos para hacer los easter eggs, porque hay muchos trofeos como para hacerlo en velocidad, en hacerlo en normal, en difícil, en pesadilla y bueno, muñecas, un par de trofeos que hay que hacer entre medio de las rondas, o sea, de los easter eggs, que ahora seguiré comentando y como ya sabéis, pues hay el roadmap que han sacado, que van a sacar dos mapas más, uno será en julio y el otro en octubre, así que bueno, pues estamos a la espera de ello y os sugiero lo que comiendo este juego, porque la verdad que a mí, por el precio que es y tal, pues me ha gustado como ya sabéis, hay uno, un trofeo que son los coleccionables, que es lo que os he enseñado ahí, si os falta alguno del mapa, os vais a los coleccionables y os dirá en la ubicación ahora os estoy enseñando las muñecas, aquí os he enseñado dos, la primera solo empezaba, la de izquierda la teníamos y en el mulito del castillo tenemos otra la tercera la tenemos aquí en la parte de Pack-a-Punch, son 15, como en todos los mapas, aquí en el laboratorio tenemos tres ahí como estáis viendo en la esquinita bastante escondida hay una, en la parte de arriba, si nos vamos al fondo de todo, en la última columna a la izquierda también estará ahí escondidita y luego aquí encima de una cápsula vamos a tener otra ahora si seguimos a la parte donde está el teletransporte y donde hay a veces que hay una misión de estas que os hacen matar aquí pues justo detrás de esa estatua, aquí tenemos una y ahora pues nos vamos a la parte de arriba y aquí tenemos otra que arriba ya sabéis que hay ubicaciones que tendréis que avanzar en el easter egg como en esta para conseguir darle a esta muñeca porque si, bueno, tendríais que hacer el easter egg entero porque como vais a ver, bueno, aquí hay otra más encima de esas viguetas y yendo ya también aquí como para la batalla final, aquí tenemos una y luego justo en la batalla final hay otra así que tendréis que ir avanzando como os decía, hacer todo el easter egg para conseguir las muñecas en realidad, ¿vale? y bueno, pues nos quedan tres, llevamos 12 en el teletransporte, nos metemos en el sótano este y como estáis viendo solo entrar, ahí hay un sitio donde comprar armas, que hay una arma bastante cheta ahí y bueno, pues simplemente pues ahí hay una muñeca, luego tenemos otra, cuando avancemos en un paso de estos que tenemos que abrir una celda así que coger sangre, pues la última que hay que abrir, ahí dentro de la celda tendremos la muñeca y la última que queda será el fondo de todo, donde estará el sello para recoger y justo delante del sello pues tendremos ahí la muñeca y como vais a ver, pues a minerar un milagro si no tenéis hecho esto, pues os darían el trofeo vamos a ir con lo que es el easter egg, ya sabéis que hay uno para hacerlo en velocidad que os recomiendo hacerlo normal, lo hacéis en normal, lo vais tirando, no dejéis zombies a no ser que haga falta estar en un sitio quieto como ahora por ejemplo pero esto es muy fácil en la ronda 1, entonces pues podéis estar aquí quietos tranquilamente que esto es lo primero que tendréis que hacer y ya sabéis que como yo os he enseñado al principio del vídeo, que me lo he puesto como en principiante o lo ponéis en principiante o en fácil si lo queréis hacer en normal, en difícil o en pesadilla y cuando, antes de que llegue la ronda 9 o vayáis a la ira, a la batalla final os lo ponéis con el escudo y la espada a la dificultad que queráis como habéis visto, cuando se acaba de abrir eso, sale un enemigo lo malo de ese enemigo es que se os da, os puede llegar a hacer instant kill así que simplemente cogerle la espalda como yo he hecho y como voy a hacer con este simplemente cuando se haya abierto aquí, veréis la bola de esa arriba y lo único que hay que hacer es dispararle y romper uno de los cuatro generadores solo os dejarán uno, cuando rompáis uno, os hará ese bicho si sois dos jugadores, os aconsejo que el último golpe de un bicho se lo dé uno y otro se lo dé otro, así os partís el dinero para abrir cosas y para comprar como habéis visto, pues aquí estoy haciendo todos los generadores cada vez que queráis romper uno, vais a tener que disparar a esa bolita eléctrica que hay en el techo y bueno, ahora ya solo hay que entrar aquí dentro y os voy a pedir que necesitáis cuatro botes de estos que es como gasolina, digamos, es como aceite y simplemente, pues bueno, los tenéis que ir poniendo aquí podéis cogerlos a la vez, no hace falta que lo hayáis de uno en uno aquí en esta ubicación hay bastantes zonas si sois varios jugadores, pues si lo coge uno, lo puede poner el otro si lo encontráis por esta zona y por fuera del castillo que antes habéis visto cuando quedó un generador que aquí había otro en la parte del laboratorio hay más pero bueno, que lo vais a encontrar al 100% porque siempre salen como 7 o 8 o sea, y necesitáis cuatro una vez que tengáis eso, vais hasta ahí, cogeis la antorcha y vais a la cabeza del segundo enemigo que hemos matado y ahí la encenderéis simplemente le tenéis que volver a poner ahí el fuego y a apretar esa palanquita y entonces, pues bueno, se moverá esto y nos quemará la entrada y podemos entrar aquí, que será la habitación del malo final ahora le dais a la puerta, ¿vale? para que se active el siguiente paso y como habéis visto, le doy al teletransporte y nos dice que hace falta energía nos vamos aquí al laboratorio y aquí tenemos unos viales ahí como estáis viendo, cojo el A podéis coger el que queráis mirad la pizarra que sea, ¿vale? aquí hay un trofeo ¿vale? yo estaba mirando la pizarra de allá arriba ¿vale? aquí tenéis que tener en cuenta que los rombos es como un símbolo que no existe ¿vale? o sea, puede estar en la pizarra que no ¿vale? o sea, no le hagáis caso siempre fijaros, solo fijaros en el cuadrado en el triángulo y en los círculos, ¿vale? ahí como habéis visto, pues mi combinación no estaba entonces en la parte de aquí arriba hay otra pizarra más que en esta ocasión, pues, es la que me toca a mí ¿vale? porque era cuadrado y redonda ¿vale? los rombos no los contéis y ahí tenéis la pizarra de la segunda de la B ¿vale? podéis hacerlo en el orden que queráis pero claro, coger el pote de la A si es para la A ¿vale? si coger el pote de la B si es para la B ¿vale? lo que os decía, que hay un trofeo que es hacer esto en, no sé si son dos minutos y medio simplemente es no equivocarse ¿vale? si os equivocáis la ponéis en un sitio y tenéis que esperar y digamos, o sea, ese tiempo ya nos va a dar tiempo simplemente mirad las pizagas ahí habéis visto que he hecho la B y aquí tenéis la pizagra de la C que en este caso, pues bueno, es fácil ¿no? es cuadrado, cuadrado, triángulo simplemente pues tenéis que buscar una de estas pizagas que ponga cuadrado, cuadrado, triángulo que es este el caso porque el rombo no existe ¿vale? aunque haya un rombo no existe bueno, cuando lo tengáis simplemente pues lo ponéis y os va a salir el maestro este el de las gatas y bueno, pues simplemente lo tendréis que matar yo aconsejo la metrellita de aquí si sois dos jugadores porque lo estáis haciendo de alguna forma os sugiero que la coja solo uno y bueno, seguramente necesitaréis comprar una B munición ahí mismo pero bueno simplemente tenéis que coger el depósito traerlo al teletransporte y ya os podéis teletransportar ahora aquí dentro como veis habrá una puerta y un circulito que simplemente vais a tener que matar aquí dentro ¿vale? ir matando hasta que os se abra esta puerta y ahora os voy a enseñar todo el recorrido este os lo enseñaré una vez para luego poder hacer más cortes porque es que si no el vídeo se alargaría mucho os lo pongo además así a cámara rápida simplemente vais a tener que ir hasta el final de todo que vais a ver que hay como un vaso digamos una copa vais a tener que coger esa copa y tenéis que volver casi hasta el principio hasta esta parte aquí deberéis tener puntos ¿vale? porque vais a tener que hacer esto de pagarle al hombre este sin casco a este solo con una vez ya va a llegar aquí ¿vale? simplemente llegará aquí le tenéis que dar a este interruptor y se abrirá la celda y con la copa tenemos que cogerle sangre a ese entonces ya podremos volver otra vez aquí y lo mismo saldrá otro tío con casco y lo vais a tener que llevar al segundo sitio para este ya necesitaréis 1500 puntos aquí hay otro trofeo que mientras hacéis todo esto si no os toca a nadie ¿vale? si sois dos jugadores pues de lujo uno se queda con el zombie y que no le toque y así os lo dan los dos ¿vale? tenéis que hacer esto sin que nadie os toque yo ahora por ejemplo aquí lo estoy haciendo yo así en solo pero es complicadete ¿vale? y lo estoy haciendo en fácil ¿vale? este tercero lo vamos a tener que pagar cinco veces ¿vale? o sea eso le dan 2500 puntos es para que lo tengáis en cuenta porque no se que irá caminando ¿vale? o sea necesitáis tener los puntos si no se quedará quieto o irá volviendo para atrás ¿vale? aquí estáis viendo que bueno una vez que tengáis los tres potes os vais donde habíais cogido la copa ponéis la sangre abrí la puerta y saldrá este tipo que el trofero lo tenéis que conseguir matar a ese tipo sin que os toque ¿eh? bueno una vez que tengáis el tipo este muerto simplemente venís aquí a la parte esta que hay un baúl al principio de todo y vais a ver que al conectarlo se ponen unas estarán en amarillo y otras estarán en rojo tendréis que ir tocando los botones hasta que se vayan poniendo todas en verde ¿vale? en toda esta ubicación del castillo por fuera del castillo hay botoncitos entonces bueno simplemente ir tocando hasta que estén todas en amarillo cuando estén todas en amarillo le dais otra vez al baúl y nos saldrá la verdad Mateo y bueno pues simplemente habrá que matarlo ahora ya podremos coger la espada que es el gran más especial del mapa digamos aunque bueno yo no la uso más que para las partes del easter egg pero bueno no es nada del otro mundo una vez que tengáis la espada tendremos que abrir esta zona y poner la espada aquí y esta puerta se abrirá ahora simplemente conectáis esto de aquí y tendréis que tocar cinco válvulas ¿vale? bueno os voy a enseñar las válvulas aunque os las marcan en el mapa os las voy a enseñar ya que lo estoy enseñando a todos simplemente están aquí muy cerca dos aquí otra en el piso de abajo y ahora tendremos otra aquí saliendo del castillo por donde hemos entrado por donde se entra siempre digamos aunque podéis entrar también por el laboratorio pero bueno podéis ir por aquí y la última estará justo en el laboratorio en el piso de arriba y simplemente pues eso pues les dais y ahora ya podremos bajar al teletransporte y aquí será lo que os decía antes de que por ejemplo si lo estáis haciendo en normal o sea en normal en el speed gun aquí da igual que o sea que dejéis a un zombie porque simplemente tenéis que aguantar aquí un gato hasta coger la pieza y esto hay que metidlo tres veces en cada una de las puertas ¿vale? así que no hace falta que matéis y os compliquéis la vida os dejáis el zombie de la ronda y vais haciendo cuando tengáis el tercero pues simplemente os saldrá el Isaac y bueno pues habrá que matarlo está un poco más chetado que antes pero bueno lo van a ir tocando el juego cada semanita así que bueno simplemente pues eso pues hay que matarlo y ya está ahora llegado a este punto tendríais que ir a tocar el escudo si lo vais a hacer en normal difícil o pesadilla por ahí la dificultad que queráis si lo estáis haciendo en en speedrun ya tendríais que ir directamente al malo final y si vais a hacer pues easter eggs ocultos como yo estoy haciendo os aconsejo que vayáis a poner la espada ahí así ya podéis ir recogiendo trozos como que os van a dar los que van con armadura ¿no? como habéis visto que os he enseñado uno que pues deja un trozo ahí y simplemente necesitáis recoger cinco trozos bueno sea lo que sea ya tengo que ir al malo final y como estáis viendo pues bueno es Elizabeth y bueno hay que dispararle ir disparándole hasta que le salga como un escudo cuando veis le sale un escudo os va a invocar a Thomas que Thomas en realidad eres tú mismo ¿no? pero bueno simplemente pues vais a tener que ir matando a Thomas irá invocando también a algunos zombies y tal simplemente pues eso ir matándole hasta o sea ir dándole al Thomas hasta que lo matéis porque si no el escudo no se le va a ir cuando matéis a Thomas vais a ver que se le va el escudo entonces pues ya podéis seguir dándole esto no es complicado solo vigilar pues la electricidad siempre hay un sitio donde no hay electricidad cuando tengáis o sea vigilar vuestra vida y cuando estéis por la mitad pues sobre todo buscar un sitio que no haya electricidad y os curáis ir os curando yo lo que hago es ir dando vueltecitas y ir quitándomelo de encima ahora porque todavía está aquí bastante tierna pero como veis una vez que lo matéis quedarán los cuatro zombies que van como vosotros vestidos se lo estáis haciendo por velocidad y es en menos de media hora ya os tendríais que ir ¿vale? si tenéis que hacer el oculto en pesadilla o lo que sea o en normal o en difícil pues bueno ya sabéis le drogáis a la máquina y saldrá el bicho este y nada le tendréis que disparar y buscar más ahí os he enseñado otra ubicación aquí como veis tengo otra aquí abajo hay otra ubicación luego aquí aquí fuera que vais a ver que también me sale ahí está ahí arriba lo tenemos y luego también aquí en esta esquina de aquí escondido ahí en la esquina de ahí arriba también estaría luego podría estar también en el laboratorio que ahora os voy a enseñar la ubicación aunque aquí no me sale a mí pero estaría en la cápsula que hay ahí colgando en una cápsula de esas la voy a apuntar ahí esa cápsula de ahí podría estar y luego pues donde me sale que es justo aquí donde hemos hecho lo de los cartelitos aquí a lo de la espada como veis está ahí también podría estar en el principio dicen yo no lo he visto nunca y en las cuevas digamos en el sótano del teletransporte yo ahí no los he visto nunca así que siempre me han salido en esas ubicaciones que os he dicho luego tendremos que bajar al teletransporte y será el siguiente paso porque habéis oído el pin 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 y bueno vais a donde habíais cogido la copa saldrá la oveja la seguís hasta el teletransporte y ahí os va a salir un combate que en vez de ser uno pues van a ser dos va a ser Isaac y Abraham y bueno pues simplemente pues los tenéis que matar y listo ahora ha llegado hasta el punto ya sí que tendríamos que tener las piezas y el de la espada porque vamos a necesitar la espada esta pues como mejorada pero bueno en realidad es la espada en sí ¿vale? como estáis viendo y tendríamos que volver aquí al principio de todo y darle aquí al cuadrado ahora con esta espada vamos a tener que acuchillar como a cuatro zombies que hay por ahí que están colgados como veis aquí hay uno voy a enseñar la ubicación de los cinco siempre son los mismos el orden da igual simplemente va por tiempo así que simplemente ir al lío o sea una vez que le deis al botón vais a estos zombies ¿vale? aquí en la puerta donde hemos hecho el primer paso sobre todo del juego digamos del easter egg pues aquí tendríamos bueno del easter egg y de todo porque si no no podríamos abrir el castillo y aquí tenemos estos dos que está uno en cada esquina al lado del doble tiro una vez que ya hayáis hecho esto tendríais que ir hasta el principio de todo otra vez donde hemos activado esto y darle al cuadrado y saldrán los otros dos enemigos ¿vale? que será pues el rey de los hamsters y el de fuego yo os sugiero que primero os centréis en el de fuego ya que os pueda hacer instant kill y luego por sal de las gatas pero como queráis bueno ahora ha llegado a este punto pues nos volvemos a teletransportar nos vamos aquí y ahora sí que seguro que lo habríais visto está aquí el farol y vamos a necesitar el farol que hasta ahora pues no lo dejaba coger cuando paséis por el primer hombre que habíamos puesto antes aquí justo entre el primero y el segundo veis que hay un 4 en la puerta y saldrá un símbolo dentro pues ese será el que va el número 4 ¿vale? aquí justo donde está el otro tenemos el número 3 el número 2 y el número 3 lo tenemos justo aquí como estáis viendo pues en cada partido será diferente en realidad con que miréis 2 porque no se van a repetir los símbolos pues simplemente pues ya lo tenéis y aquí justo donde estaba el último ahí tendríamos el número 1 y simplemente tenemos que venir aquí donde está el sello y aquí pues poner la combinación que os haya salido como os digo si os ha salido por ejemplo pues yo que sé en gato Zeus pues ponéis gato Zeus y el otro lo vais jugando con los otros dos y bueno no tiene secreto ¿no? y nada una vez que tengáis la combinación pues ya tenéis el sello simplemente os lo venís a colocar y ahora pues vendría pues el malo final otra vez yo os aconsejo que bueno depende de la que onda que sea la dificultad que sea pero si vais por ejemplo con metraleta y no lleváis la matadioses pues que también me gusta ir con la metraleta últimamente más cada vez más pues bueno venís y os sugiero que lleváis una clase 3 o sea un pack of times por 3 ¿vale? para que vayáis bastante sobrados ya que ahora no solo va a invocar a Thomas va a empezar a invocar al Abraham al Isaac al tío de fuego ese que os puede hacer instant kill o abominaciones ¿vale? va a ir invocando un poquito de todo yo os voy a dejar así la batalla entera más o menos para que lo veáis como sería ¿vale? aquí está ahora en difícil no es pesadilla es difícil pero bueno pues más o menos para que veáis cómo va en el momento que matéis al Tomás pues ya le podéis volver a dar caña si vais con la clase 3 ya habéis visto que la fundís bastante rápido y eso que es una 16 luego os pondré un ejemplo al final de de todo el vídeo de cómo lo haces con una clase 6 cómo la matas es que sabe pero en 0 comas y estáis en rondas más bajas ¿vale? y bueno pues simplemente es eso ir con cuidado ir dando vueltas ir dando vueltas y vigilar la electricidad y el veneno si es este momento que están saliendo abominaciones y tal y nada pues darle caña y en el momento que tengáis esto pues ya os teletransportáis os vais de aquí y ya tendréis todos los torfeos creo que no me he dejado nada intento ir lo más que ha habido posible para acabarlos ya porque lo quiero dejar atado y para que salga en julio el siguiente mapa y entonces pues poderle meter tranquilamente y tener la play también limpia de cositas así que nada espero que os haya servido como os digo ahora os dejo pues un autodocito que me ha hecho gracia y nada nos vemos al otro lado congratulations the divine godkiller is now yours gracias